La Diocese del Pasto La Diocese del Pasto La Diocese del Pasto La Michita Linda Nuestra patrona, nuestra reina Nuestra anfitriona de aquí del municipio de Pasto Acompañemos a nuestra legendaria Y gran, 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 gran Gran gobernadora de pastos La Michita Linda Nuestra Señora de las Mercedes Decoremos nuestras casas Decoremos nuestras casas Alusivos a Nuestra Señora de las Mercedes Desde nuestros balcones Nuestras casas Hagamos altares, hagamos cosas muy lindas Por donde va a pasar la imagen De la Virgen de las Mercedes Y Sandro del Pabellón De la Bandera Blanca De la Bandera de la Paz Y también el de Colombia Y el de Pasto Alusivos a Nuestra Señora de las Mercedes Alusivos a Nuestra Señora de las Mercedes